Compartiendo un viernes, arribando al fin de semana la movilidad de los buzos y no bajo el agua de los buzos en los botaderos de basura allá en Duqueza. Eso acontece justo ahora y todos los días. Humildes seres humanos buscando qué comer en la basura, Iván Ruiz. Increíble. Ay Dios, ¿y eso? Esos son los buzos, eso es una imagen de los buzos que están buscando, realizando la labor que ellos desarrollan en Duqueza y precisamente hoy día del medio ambiente y también de la biodiversidad, que es la vida que existe en el planeta y eso es lo que debemos cuidar y eso es lo que se está promoviendo desde el año 1972. 72. Ojalá que podamos tener luz más adelante con el panel que hemos preparado en el día de hoy para que la gente siga asumiendo conciencia de qué tan importante es el medio ambiente y la biodiversidad para que mantengamos la vida en el planeta. Yo lo que sé que el planeta se sentía tranquilo sin la especie humana está en el medio. Claro, no estuviera hablando en televisión tú ahora, Iván Ruiz, o no despacio. Bueno. Yo lo que creo es en el equilibrio, la economía circular totalmente. Sí, es la inconsciencia y la sobrepoblación, señor. Ahora sí, ahora sí, la inconsciencia, sí señor. Sobre todo la falta de educación. Ustedes los humanos no lo han hecho bien, no. Por la inconsciencia no lo han hecho bien, Iván. Por la inconsciencia, la mayoría. Cuidado con eso. Ahí tenemos, lo que pasa es que uno tiene que saber, esta es nuestra única casa, por eso es que Elon Musk, ustedes ven que quiere explorar Marte, que quiere ir a la luna, que quiere colonizar Marte, porque esta es nuestra única casa y no la protegemos. Ahí es donde yo quiero llegar. Qué pena. O sea, no tenemos conciencia, pensamos individual. Queremos talar árboles porque eso nos conviene a un grupito. Queremos poner una cementera en un lado, queremos que no nos importa nada. No nos importa cortar árboles, no nos importa, o sea, concholes, no nos importa tirar basura en la playa, en las calles y después nos estamos quejando. Yo también siento que esta pandemia no nos ha hecho reflexionar lo suficiente, porque me incluyo, obviamente. Esto es un asunto de todos, señores. Y lo decíamos día por día, en los momentos más difíciles, donde estábamos trancados en nuestras casas, en plena reflexión. Ah, pero ya, cuando estamos saliendo un poquito a la calle, nos olvidamos de todo. Yo siempre digo el famoso choque en la carretera, que usted va, ve un accidente y los próximos cinco kilómetros usted va a 20 kilómetros por hora. Pero al sexto kilómetro, a 200 de nuevo, porque nos olvidamos de las cosas. Y por eso es que estamos pagando las consecuencias. Y si no reflexionamos a tiempo, vamos a tener cosas peores, desafortunadamente. Ojalá esto nos sirva de reflexión para unirnos un poco más, para enfocarnos en las cosas que sean productivas para todos. Eso es lo que tenemos que hacer como especie humana. Dejar atrás la parte contaminante, dejar atrás la parte que no aporta nada. Y concentrarnos en unirnos como uno solo. Y mejorar, mejorar. Todos estamos llenos de defectos, de errores. Pero vamos a buscar esa parte buena, esa parte de mejora. Ustedes verán que juntos podemos lograrlo. Yo creo en eso, firmemente, ante Dios. Miren, miren los paralelizos, paralelizos. La perpendicularidad de la vida. Ahora sí, Julio, es la posición más difícil. Paralelismo a los que viviste ahora, padre mío. Y los tres tristes tígeres. Primero, primero, notificarles que tenemos un panel muy importante que ya se encuentra con nosotros. Vamos a ver a los compañeros, incluyendo al ingeniero Hidekel Morrison, que está ahí. ¿Cómo está, Hidekel? ¿Cómo está, ingeniero? Hay un ruido de alguien ahí. Sí. Está, tí, me suena. Ingeniero, ¿me escucha? Y me escucha de todos. Sí. Alguien tiene un ruidito ahí, pero lo importante es que lo tenemos con nosotros. Control, ayúdame ahí. Y te está llamando Manuel Grullón también. Llámame a Manuel Grullón, que lo tenemos. Me está llamando también por este lado. Vamos a ver cómo podemos hacerlo por bloques. Qué bueno que está el ingeniero ahí. Mire, mire estos paralelismos. Esto es lo que crean los humanos. Vamos a ver esta pantalla. Mire, lo que crean los humanos. Mire. Esos somos nosotros. Y ahora mire de este lado, cómo la naturaleza y los animales conviven en paz y no crean la otra cosa. ¿Qué paralelismo? Eso mismo. Entre esa y otras cosas, vamos a hablar con un grupo de expertos coordinado por nuestro amigo también, Domingo Contreras, que estará con nosotros en breves minutos. Domingo nos ayudó a preparar este panel también. Y tenemos especialistas ahí que nos van a hablar sobre este tema a propósito del día de hoy, que es el Día Internacional del Medio Ambiente. Y Graimer Méndez, a través de la Live Connect número 2, va a estar en vivo desde Duquesa, que es una de las grandes pesadillas que tiene este país y que no hemos podido resolver desde Duquesa. Y miren que a mí me consta el extraordinario trabajo que comenzó Domingo Contreras con Dominicana Limpia y muchas cosas que se fueron logrando. Pero hay que dar continuidad. Y Duquesa ha sido uno, incluso en días de la pandemia, que vino a incrementar el problema que ya teníamos con este fuego que se ha quedado así. También yo no he visto realmente conclusiones. No son temas que vienen y se van, yo no entiendo. Antes de recibir a nuestros invitados, yo quiero que ustedes vean esta reflexión de Teodoro Escaño y que lo vean nuestros panelistas. Teodoro Escaño es un científico, un tipo brillante. Siempre lo he admirado mucho desde que empezó con 15 años en cuanto vale el show. Y muy preocupado también por el medio ambiente. Y él lanza este grito de la tierra, porque señores, la tierra nos está gritando. Vamos a ponerle oído. La naturaleza nos está enviando señales de que algo no está bien. Y nos estamos haciendo sordos y ciegos. Pero llegó la hora de reaccionar, tomar conciencia y ponernos de pie. Llegó la hora de la naturaleza y debemos lograr una reconstrucción verde. La sangre de la tierra se pierde por unas venas rotas. Ese es el grito de la tierra, con una herida causada por nuestras manos. Un día como hoy, estaríamos celebrando los premios a Tavey. Este año no será posible. Un diminuto enemigo que todos conocemos ha logrado cerrar los teatros y detener el planeta. Lo que nos muestra, como lo que afecta a uno también toca al otro, en un mundo que está interconectado. En algún punto del planeta se rompió el equilibrio. Y el virus del murciélago encontró un puente para tocarnos. Pero las criaturas y nuevos virus siguen ahí. Detenidos solo por las barreras de los ecosistemas que estamos alterando. De seguir por este ritmo, se calcula que en la próxima década, una de cada cuatro especies conocidas podría extinguirse. Dos millones de especies desapareciendo a esta velocidad. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y no vamos a dejarlo pasar sin levantar la voz para recordar que el cambio climático y el calentamiento global son temas sin resolver. ¿Qué otra sacudida vamos a necesitar para entender que hay vínculos que conectan a todos los seres vivos, que las plantas producen más de la mitad del oxígeno de la Tierra y limpian el aire de dióxido de carbono? Que siendo la contaminación ambiental responsable de más de 10 millones de muertes cada año, la enfermedad de la Tierra es la peor pandemia a la que nos enfrentamos. Esta es tu telerealidad. Gracias, Teodoro Escaño. Brillante, brillante, al punto. Y estos son trabajos que cuestan mucho esfuerzo. Teodoro se traslada día por día a la locación, investiga, escribe sus propias producciones y después la grava y la postproduce. De manera que es un esfuerzo extraordinario y un gran aporte que haces no solo a este programa, sino a todos los televidentes. Gracias, Teodoro Escaño. Nuestro reconocimiento a tu talento. Y ahora, ¿qué me dices? Adelgazar nunca fue tan natural. Así es, señor. Bueno, nos vamos con el panel. Señores, ¿qué pasó con esto de Pedro Botello? Con Pedro Botello. Mira, hoy Pedro da una información, ofrece una información acerca... Una bomba lacrimógena. ...del altercado en el que se vio envuelto en el día de ayer en un parque de San Pedro de Macorís, donde ellos estaban protestando por la devolución del 30% de los aportes de la AFP. Según el jefe policial de allí o quien estuvo en la operación, en el incidente, las protestas y las aglomeraciones están prohibidas. Obviamente. En ese contexto es que se da la situación porque presuntamente se pusieron violentos los manifestantes. Lanzaron una bomba lacrimógena que impactó en el compañero Pedro Botello. Y lamentablemente ustedes pudieron ver que fue asistido en un centro clínico de la zona. Y hoy él da unas declaraciones lamentando el uso de la fuerza de los policías. Entonces, bueno, ahí están unas imágenes que tomamos de antena. Sí, gracias a N7 que estamos utilizando estas imágenes para fortalecer el comentario que estamos haciendo con relación a la situación de Pedro Botello. Ya él se encuentra bien, fuera de peligro, ya no tiene ninguna situación. Incluso grabó un video y envió unas declaraciones en el día de hoy acerca de este tema, donde prácticamente lo da por cerrado, pero dice que va a continuar con su lucha para la devolución a los empleados y obreros del 30% del fondo de pensiones. Era interesante porque yo no había visto este video de José Gutiérrez. Sí. Parece que fueron momentos antes. Eso fue el momento previo a la situación que se presentó de ayer. Si quieren oír, porque yo no lo había visto. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Supuestamente el altercabo se presentó en San Pedro, era en un parque en San Pedro. Pero mira cómo querían de una vez distorsionar de que disparos y cosas. No, la información que sale es que a él lo hirieron de bala. Eso fue lo que nos dijeron. Ustedes vean el problema de las benditas redes y el fake news. Como mataron a Cruz y Miriam cuando estaban varias gente. O sea, conchole, por primicias, por like. Por eso estos medios adquieren la importancia que adquieren. Porque aquí nosotros filtramos, confrontamos, buscamos la verdad. Hay noticias que mi equipo sabe que se nos pasan. Y lo da una hora después de nosotros porque no lo confirmamos. Pues yo prefiero así. Y buscar la verdad, buscar el balance. Esto es la telerealidad y estos medios de la televisión abierta. O sea, las redes buenísimas. Pero ustedes saben que hay una gran parte que hace lo que quiera, dice lo que quiera, no dan la cara. Una serie de guapetones que no dan la cara. Aquí tenemos que dar la cara. Esa es la ventaja de la televisión y lo que nosotros cuidamos. Incluso la situación, se le quería dar un matiz político ayer. Donde estaban inculpando al Estado Dominicano y a la máxima figura de la nación de lo que pudiera pasar. La Pedro Botella es un hecho aislado. Pusimos un video que nos acababa de llegar donde incluso le insultaban al presidente. Algo innecesario por demás. Pero esto es un hecho aislado. Gracias a Dios, Pedro está bien y no tiene ninguna situación de salud. Ojalá Pedro nos pueda llamar antes de que termine el programa y hacemos una pequeña interrupción. Ya tenemos a Domingo Contreras ahí. Yo quiero que comencemos justamente recibiendo a Domingo y a nuestro panel. Domingo, bienvenido. Y para que nos presentes el panel, por favor. Muchas gracias, Iván. Tenemos un pedido, yo creo que con motivo de este día tan especial, que nos tomen una circunstancia también desafiante para el mundo entero. El Día Mundial del Medio Ambiente. Naciones Unidas lo ha querido dedicar a la biodiversidad. Es un tema que ha estado discutiéndose de manera central alrededor del tema de la pandemia. La biodiversidad, los 8 millones de especies que habitamos el planeta Tierra y la manera en que vamos perdiendo esta biodiversidad. Pero hay una dimensión importante que el hombre ha ido alcanzando y tú has querido aprovecharlo. La astronomía, quizás en un país tan pequeño como el nuestro, mucha gente piensa el rol que tiene que jugar esta ciencia que ha sido fundamental en el desarrollo de muchas investigaciones y en el dominio de la dinámica climática de la Tierra. En la República Dominicana tenemos instituciones importantes y tenemos una asociación de astrónomos que se han ido formando en diferentes partes del mundo. que vamos a poder compartir con ellos hoy. Yo creo que el último viaje a la Estación Espacial Internacional y todo lo que ha venido ocurriendo en estos últimos tiempos, aunque no se le ha podido dar el seguimiento y la importancia que tiene por la misma situación en la que está envuelto el mundo. INTE tiene un proyecto muy importante. Víctor Gómez Valenzuela desde la Vicerrectoría de Innovación e Investigación con un equipo de dominicanos que trabajó y estudió en Europa, en la Estación Espacial Europea, la necesidad de que República Dominicana pueda tener su satélite para poder tener un dominio de fenómenos que son fundamentales. Es interesante escucharte, pero quiero pararte ahí con eso del satélite. Yo hace varios años que vine al país y me he preguntado eso siempre. República Dominicana tiene la capacidad económica para tener un satélite en el aire. ¿Qué hace falta para que empujemos eso? Yo quiero antes de eso que nos presentemos al panel, Domingo, para que le respondan, por favor. Yo creo que ahí el panel va, vamos a lograr ver desde el panel. Bueno, ahí, reconozco en el panel al ingeniero y amigo, Edgar Morrison, Ecrullón está por ahí también, ¿verdad? Está el profesor Sánchez. Profesor Sánchez. Y debe estar alguien de la Asociación de Astronomía de la República Dominicana. Creo que su presidente, que queremos que nos acompañe. Ahí está por ahí el hombre, sí. Omar Pérez Veloz, Hidekel Morrison, ¿a quién más tenemos? Bueno, estaban poniendo los nombres ahí, pero ya se quedaron en dos. Muy bien, está Manuel Grullón, presidente de Astrodon, y no de Houston, ¿no? Omar Pérez Veloz, docente de física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Qué autónoma de Santo Domingo? Bien, tenemos a Edwin Sánchez, ingeniero electrónico y de comunicaciones de INTEC, y al ingeniero Hidekel Morrison. Qué buen panel junto con Domingo Contreras. Vamos a empezar, vamos a empezar, y ojalá, señores, como somos muchos, podamos ser lo más sintetizado posible para lograr una dinámica y aprovechar el tiempo y al final salir con lecciones, con soluciones. Domingo, yo quiero que tú introduzcas, por favor, y provoques como experto en la materia este programa especial. Yo creo que es muy importante. ¿Qué importancia tiene la astronomía en la República Dominicana? ¿Qué instrumentos podemos implementar? Ya hay muchos que lo usamos. Pero, ¿cuál es el recurso humano? ¿Cuál es el capital humano que tenemos? ¿Qué tan importante es para un país como la República Dominicana, siendo uno de los países de las islas más vulnerables ante el cambio climático, poder tener este conocimiento, poder tener esta vida para planificar y organizar nuestra vulnerabilidad? Y me gustaría comenzar con el ingeniero Sánchez. A propósito de este hito histórico que SpaceX, con su cohete, con su exploración espacial, se logró el pasado fin de semana y un hito histórico para la humanidad, un gran logro que pone en perspectiva, bueno, grandes esperanzas de exploración del espacio, ¿no? Adelante, ingeniero. Sí, buenas tardes. Para un año que se me salió la señal un poquito ahí, pero de vuelta entonces aquí. Sí, ese hito se marcó este sábado, gracias al esfuerzo realizado por la compañía SpaceX, donde se realiza por fin, luego de casi 10 años, un lanzamiento de astronautas norteamericanos desde suelo norteamericano. Ese lanzamiento casualmente estuvo cubierto por un grupo de expertos de nuestra parte local, donde estábamos narrando lo que estuvo ocurriendo. Y esto presenta entonces no solamente el hito de lanzar los astronautas, pero presenta un hito tecnológico grandísimo, porque los lanzamientos al espacio ahora reducen el costo y son muchísimo más asequibles para todas las personas. En segundo lugar, se apertura entonces toda la parte comercial de los lanzamientos para ser utilizados por todas las agencias y por todas las empresas que necesiten llevar cualquier elemento hasta el espacio. Mucha gente se preguntará, bueno, estamos dedicando un programa al medio ambiente, pero están hablando de exploración espacial y quizás no saben, de hecho ha sido uno de los grandes, de la fuerza de Elon Musk, que realmente explorar el espacio, fíjense cómo él construye a través de Tesla los coches eléctricos amigables al medio ambiente, o sea, es un preocupado del medio ambiente. Y explorar y colonizar Marte, bueno, primero la luna y luego Marte, yo creo que también ha estado dentro de su espíritu de que el planeta tiene nuestra única casa y que de alguna manera somos vulnerables en algún momento de una destrucción o autodestrucción. ¿Es por ahí el asunto? Bueno, lo que Elon Musk ahora mismo está presentando es que llega la hora de la humanidad de seguir explorando más hacia allá. Sí presenta desde un punto de vista de una posible catástrofe al final de cuentas, pero eso me parece que es un poquito ya más para darle gustito al asunto. Lo que sí se está destilando entonces es que la exploración espacial siga creciendo y que el ser humano no se quede solamente en la órbita baja donde está la Estación Espacial Internacional ahora mismo, sino que podamos volver nuevamente a la luna y que expandamos los horizontes a Marte y posiblemente más allá en un futuro un poco más lejano. Realmente esto de la pandemia evidentemente favoreció al planeta. Al recogernos nosotros, el hábitat, el medio ambiente, volvió a su estado natural y pudimos ver muchas imágenes, fotografías de animales, incluso volviendo a las playas, volviendo a sitios donde no habían vuelto porque el ser humano estaba ahí. ¿Qué señal nos envía con esto, esta circunstancia que pasamos de la pandemia? Bueno, vamos a ver si algunos de los expertos también en la parte medioambiental no pueden responder. Fide, vamos a ver. Iván, aunque mencionaste la parte medioambiental, lo voy a enfocar en el aspecto tecnológico y de manera muy succinta, luego de saludar a nuestros queridos amigos y colegas panelistas y a ustedes, el equipo de todo el día, por esta oportunidad, dejar bien claro que esa visión primero satisfecha debe de dejarse en el sentido alto. Hay que hacer el futuro con certeza. Estamos teniendo un problema con el sonido, Gidekel. Estamos teniendo un problemita con el sonido. Vamos a ver si detectamos por dónde viene. Sí, vamos a ir a ver, Gidekel. En mi caso estoy aquí, hay que ver si... Yo sugiero que los compañeros cierran su micrófono y eso va a contribuir a que el ruido ambiente de ellos no se integre. Sí. Bueno, eso quería explicarle a mis compañeros, gracias a todos, pero me parece que mi compañero en armas, déjame para que usted me vea, el compañero mío en armas, le está pasando de estas cosas nuevas que pasan en estas reuniones virtuales, ¿verdad? El compañero sí puede ahí que nos ayude. Mira, Domingo vuelve la risa. Creo que ese es Eduard, no, ese no es Eduard. Ahora tengo yo que aprenderme los nombres. El compañero está ahí pensando. Mire, una cosa a los compañeros, gracias a todos, otra vez, gracias Domingo. La pregunta, ¿qué hace falta para que este país tenga un satélite? ¿Qué hace falta? Se escucha bien ahora. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, esa pregunta es para Gidekel. Claro, lo que quiero agregar antes de entrar al tema específico del satélite, que gracias a la tecnología, la especie humana hoy tiene un conjunto de herramientas para poder monitorear la calidad del medio ambiente. Cuando hablamos de huella de carbono, cuando hablamos de cualquier referente, es con herramientas e instrumentos tecnológicos, que eso se puede monitorear. E incluso el futuro, ¿por qué debemos de verlo de forma positiva? Tenemos ingeniería genética, con la que ya probablemente algunas de las especies que se han extinguido se puedan lograr reproducir con este tipo de técnicas. Tenemos ya avances en el tema de energía solar, avances importantes en múltiples aplicaciones de la tecnología que nos permite poder ser amigables con el medio ambiente. No veamos la tecnología como algo que ha afectado el medio ambiente, sino como algo que nos ha permitido monitorearlo y nos va a permitir enfrentar de manera efectiva el futuro. Respecto al tema satelital, entiendo que por los costos de un proyecto de esta naturaleza, lo correcto sería que nosotros como país tengamos una visión muy parecida a lo que está ocurriendo con la Estación Espacial Internacional, de colaboración entre países. Yo creo que la tendencia de esta época, si ustedes se fijan, en el pasado había un esfuerzo muy individual de los países en invertir ellos en sus exploraciones e inversiones aeroespaciales. En la actualidad, el mismo proyecto de la Estación Espacial Internacional nos da una idea de que la apuesta de nuestro país debe de ser dar un paso, de integrarse a la colaboración con otras naciones, más que nosotros de manera particular, ver el tema de la colocación de un satélite dominicano en el espacio. Bien. Me permito tomar la palabra, Iván, y discúlpame. Para volver a la parte medioambiental, que quiero que me la respondan, de lo que la pandemia provocó con el medioambiente. Él es el de astronomía. Él es... No, no. Sobre el satélite. Sí, para terminar esa parte e irnos a la parte medioambiental. Soy ingeniero astronáutico y espacial. Y lo que mencionaba Domingo, desde hace un año, en INTE, que estamos trabajando, un proyecto satelital dominicano. Estoy de acuerdo con Jive, que en la parte de que la colaboración es esencial, pero sí existen técnicas, metodologías y elementos que nos permiten a nosotros desarrollar un satélite. Ahora mismo lo estamos haciendo como un pequeño cubo, una constante que se llama CubeSat, y es donde estamos montando nosotros nuestra tecnología para hacer mediciones de cambio climático y poder de aquí a tres años aproximadamente lanzar el satélite y recaudar nuestras propias informaciones climáticas. Ok, yo lo que quiero, antes de irlo al break comercial, la parte medioambiental les decía que esto de la pandemia produjo cambios significativos que todos pudimos percibir en imágenes en todo el mundo, de como muchos de los animales del hábitat, ¿no? Volvió a su lugar de origen, el lugar que quizá le pertenece, y que los humanos, no sé, cómo ustedes nos van a explicar esa parte. Lo cierto es que ustedes nos dirán si realmente mejoró la parte de la capa de ozono, si la contaminación disminuyó, o sea, si esta pandemia y el recogernos y las fábricas, ¿qué pasó ahí? Yo quiero que ustedes nos expliquen eso al regresar. El show sale para todos. Bueno, les preguntaba, Domingo, si tú puedes ayudarme ahí, esa parte, porque nosotros vimos muchas imágenes, de hecho aquí mismo en la República Dominicana, vimos imágenes impresionantes. Yo vi en la zona del este, por ejemplo en Bávaro, de las vacas y todo, bañándose en la playa como nunca en la vida. Creo que en el sur, en la zona de Enriquillo, por ahí, vi en plena carretera chivos, cabras. No, no, por ahí siempre iguanas. Iguanas. En la parte de Baní y Caldera siempre hay iguanas, pero ahora mucho más, porque hay poca afluencia de seres humanos. Correcto. Sí. Entonces, señores, el problema de los humanos con el medio ambiente, el planeta fuera feliz sin la especie humana. Yo creo que ustedes me respondan eso. Yo sé que es una pregunta fuñona, pero... Esa pregunta no es fuñona si se aborda desde un punto de vista objetivo natural, porque la manera que se puede presentar, lo que tú estás preguntando, es que si la solución es que nosotros desaparezcamos, y la respuesta es no. La solución es la creación de políticas sociales basadas en educación científica que sean equilibradas entre lo que nosotros sacamos del medio ambiente por sus recursos naturales y cómo lo cuidamos. Las personas dicen muchas veces y muchas veces se hacen eco en los medios sociales y dicen, el hombre está acabando con el planeta, el hombre va a destruir la naturaleza. Señores, nosotros no somos tan especiales, nosotros no podemos destruir el planeta. Nosotros vamos a destruir y a dañar las condiciones que permiten que nosotros vivamos. Nosotros vamos a desaparecer y el planeta va a seguir igualito. O sea, lo que hay que hacer es, nosotros en la Sociedad Autonómica Dominicana hacemos un trabajo de concientización a través de la ciencia y la astronomía, mostrándoles la escala del universo a la gente para que comprendan que somos frágiles, somos un puntito azul vulnerable, un planeta que hay que cuidar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuántas... Tú mismo un día un cálculo en tu casa y buscas la información, de cada 100 egresados de educación superior, que no son la gran cantidad en el mundo, de cada 100, ¿cuántos se dedican a la investigación científica? ¿Cuántos se dedican a buscar soluciones a las problemáticas del mundo natural que causan las problemáticas sociales que nosotros tenemos? Las personas solamente nos preocupamos, en su mayoría, por el día a día, lo que venga mañana, lo que debo comer, lo que debo vestir. Correctísimo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Hasta que no haya, desde la educación, un enfoque hacia la comprensión de la ciencia, del mundo natural, a través de las ciencias, no van a haber herramientas para que hayan soluciones a esos problemas. La solución no es eliminar al ser humano. El ser humano no es un virus, como dicen ahí algunos fatalistas, no. El ser humano es un ser con un potencial de creación altísimo y también para la destrucción, ¿por qué? Por causa de la ignorancia, la ignorancia de cómo funciona. Hay un grupito que son peor que un virus, ¿eh? Ay, Dios. ¿Que los políticos? Ah, no, perdón. No, no, no. Yo tengo una pregunta, tengo una pregunta. A ver, Julio. Primero, agradecer a estos panelistas que están con nosotros, saludar de manera efusiva a nuestro amigo Domingo Contreras, ahí de que el Morrison y a los demás que muy acertadamente han aceptado porque son profesionales del área. Quería preguntar, ¿cómo ha impactado la situación del COVID-19 con el uso de la tecnología y cómo ha bajado el gradiente en cuanto al cambio climático en el planeta, si esto ha sucedido? Un momento, antes de decir, para yo terminar, que en ese mismo sentido, hace unos momentos dijeron algo con respecto a la capa de ozono. Sí. Que la capa de ozono se cerró por la epidemia del COVID. No, eso no es verdad. En el 1987, a raíz de lo que digo, de investigaciones científicas y demostración a los políticos y gente que toma la decisión que no toma en cuenta esto, se tomó y se firmó el Tratado de Montreal que prohibía la fabricación de elementos como el sobrante que tuvieran componentes químicos que dañaban la capa de ozono. Eso fue en el 1987 y hubo que tomar la medida porque era serio. Hace unas semanas, coincidencialmente, para los días de la pandemia, se verificó que el agujero ya estaba completamente sano. Pero esto no fue en tres meses. Esto fue un trabajo de años de comunidad internacional, política y económica de no fabricar los componentes que hacían daño al ozono. ¿Qué quiero decir con esto? Por eso es que hay que educar a los muchachos y enseñarles ciencia. Porque con eso, como decía el compañero Hideki, tú vas a tener las herramientas tecnológicas para poder medir objetivamente qué es lo que está pasando, qué es lo que hay que arreglar. Con el COVID-19, es verdad, ha bajado la contaminación del humo, ha bajado la incidencia de la vacuna. Claro, las fábricas no estaban funcionando, había menos circulación de vehículos, ¿no? Correcto, pero eso no es una solución viable. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos del sistema de producción que le dan a la gente los recursos para vivir. Lo que decía al inicio, la solución es que hayan más personas, que hayan más políticas públicas enfocadas al entendimiento de la naturaleza para buscar soluciones, aunque esas soluciones vayan en contra de la ganancia, del dinero, porque lo primordial es que todos vivamos juntos en esta misma casa, no hay otra para donde coger. Es nuestra única casa. Así es. Creo que tenemos a Eduard a la parte derecha. Eduard es que está, ¿no? No, abajo. Ese es Edwin Sánchez. Edwin. Edwin, quiero que tu opinión al respecto, por favor. No, yo coincido completamente con Manuel. Definitivamente, políticas públicas son las principales y la investigación tecnológica, científica, es de altísima importancia. Nuestro país ahora mismo no contiene ese componente de investigación masiva que pueda ayudar. Así que estoy 100% de acuerdo con lo que Manuel está proponiendo. Sí, quería la... Gracias, Edu. Quería la opinión del... Correcto, correcto. Adelante. Me gustaría decir en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se encuentra el Instituto de Física. Tiene un área de investigación que es física ambiental. Entonces, ciertamente, el nivel de investigación que hay en el país es muy bajo, pero, a pesar de todas las deficiencias que tengamos como país en el área de investigación, se hacen esfuerzos para entender cómo, cuál es el estatus de la contaminación que hay en el medio ambiente en el país, tanto de las aguas, suelo, el aire, obviamente no es, como acabo de decir, no ha sido suficiente como para tener un panorama bien claro de cuál es el estatus del país en el tema de la contaminación. respondiendo a la pregunta que hizo hace un momento acerca de por qué el COVID-19 ha afectado la contaminación que se ve más claramente, por ejemplo, en el Himalaya se puede ver a muchísimos kilómetros debido a que hay menos polución en el aire, los animales regresan a algunos lugares que no regresaban antes, eso es obviamente porque la actividad humana se redujo al mínimo, entonces los seres humanos somos, digamos, una especie dominante y donde vamos todos los demás animales recogen, como dicen, entonces, básicamente, como toda la actividad humana se redujo a los mínimos, muchos animales se expandieron y comenzaron a ocupar ciertos lugares que no ocupaban normalmente, pero eso no significa que la contaminación se fue, hay mucha contaminación que está ahí, por ejemplo, el dióxido de carbono que hemos tirado o que dejamos de tirar en esta época de la pandemia por el habernos recluido en las casas es mínimo para todo lo que hacemos todos los días, ahora mismo ya es posible que dentro de dos o tres semanas toda esa contaminación que nosotros dejamos de hacer, ya sea ya recuperado y por lo tanto vamos a estar otra vez igualitos en la misma situación. O sea que estamos en la misma vaina, estamos patinando. Rosquen. Gracias. Contreras, por prestarnos este grupo de expertos a nosotros, agradecerlo. El compañero en armas mío, el del medio, el muchacho compañero en armas mío, hablaba, Iván, de que en los años 90 se hizo... Manuel, que fue el hijo a darle un abrazo ahí. Y el perrito. Y el perro que se oye de fondo, pero ya no está... Ok. Él decía, hablaba ahorita sobre unas medidas que se tomaron en la década de los 80. 86. Recordamos, la pintura de spray, el freón que se usa para el aire de los carros, todo eso traía un material que dañaba mucho a la capa de ozono. Tóxico totalmente. Y eso se elaboró un protocolo que tomó años para que esas fábricas fueran haciendo esos mismos productos, pero sin esos componentes. Es bueno que la gente entienda eso. Domingo. Y el compañero que nos habla desde la UAS y me parece que el señor de astronomía nos habló algo sobre la INTEC. Mira, en Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, la Interamericana, son universidades que construyen investigación todos los días. Y eso es muy importante. ¿Qué pasa en República Dominicana que no hemos podido investigar? ¿Por qué? Vamos a ver, Domingo. Yo quiero la opinión de Domingo. No se escucha, Domingo. Parece que dejó el micrófono cerrado. Domingo, pon el micrófono. Soy yo. Adelante, Domingo. Ah, ok, ya, ya. Adelante, Domingo. Aquí se creó un fondo de investigación que es el fondo MESIC, pero igual no hay una mentalidad de investigación. En el país no hay ningún fondo privado, no somos un país que se caracteriza, por ejemplo, por producir patentes, no somos una economía del conocimiento, hemos sido hasta ahora una economía de transferencia, de conocimiento y de importación y de producción básica. Pero ya en el país, resultados de estos años, se ha ido creando una masa crítica de científicos. Los mismos compañeros que nos hablan, aquí hay la, como te decía, Sánchez, tenemos la capacidad de fabricar y generar, poner un satélite en órbita en combinación con la NASA, pero tenemos esa capacidad aquí ya de personal comunicado que se ha ido preparando y es fundamental. Hoy vivimos en la sociedad del conocimiento ya de hace unos años que es fundamental. y mira, el ejemplo que se ponía con el tema alrededor de la capa de ozono, nosotros somos una economía del carbono, de grandes emisiones, todo el esfuerzo tecnológico está dirigido también a generar nuevas tecnologías que disminuyen las emisiones de carbono a la atmósfera, la generación de energía más limpia que cada vez se van haciendo, por ejemplo, la energía solar cada vez más eficiente y cada vez somos más capaces de ir sustituyendo otro tipo de generación de energía y algo que usted decía que está documentado científicamente hay un investigador que se llama Yaren Neymo que él estudió la historia climática en un periodo determinado y se vio que las pandemias tienden a disminuir las emisiones en la antigüedad porque los pueblos abandonaron los lugares después de la pandemia y crecían bosques que entonces porque un secuestrador de emisiones de dióxido y carbono en nuestra época porque disminuye las actividades industriales el movimiento la circulación que son de las principales fuentes de emisiones y de contaminación en la atmósfera pero en definitiva nosotros tenemos una responsabilidad yo nosotros ya decía desarrollo sostenible miren como de pronto si hay una pandemia si la salud global no funciona se paraliza la economía pero si el medio ambiente se deteriora a un nivel determinado también paraliza la economía pero la economía es la que gobierna la política del mundo entonces no hay economía sin una sin salud y sin medio ambiente entonces desarrollo sostenible que es la búsqueda de cómo encontrar un equilibrio en el desarrollo económico el cuidado de la gente y el cuidado del medio ambiente son los que pusimos en los ODS pero la verdad que la comunidad política global llegó un acuerdo en París pero lo echó para atrás y estamos todavía en ese momento yo creo que ahora ha sido un buen momento para ver este año está dedicado a la biodiversidad que es tan importante preservarla porque como lo hemos dicho en otras ocasiones esta pandemia que estamos viviendo son son virus transmitidos de animales a personas son sódicas son provienen del mundo animal en la medida en que rompemos la barrera nos introducimos en el sentido de la pregunta parece que Eduard no está de acuerdo con algo nos quedan tres minutos y quisiéramos llegar a conclusión adelante Eduard brevito 30 segundos la pregunta era ¿por qué no se investiga más? ¿por qué la problema? respuesta pregunto yo para atrás ¿cuántas universidades de este país tienen carreras científicas en su pensum? INTEC es una universidad privada que hace inversión e investigación para aplicación de tecnología la tecnología sin ciencia no nace aquí solamente hay que yo sepa una universidad que da física química biología que es la UAS ve a ver todos esos países que tienen ve a ver a Taiwán que es un país al lado del foco de contaminación del COVID el que mejor lo manejó ve a ver en Taiwán cuántas universidades dan carreras científicas cómo se da ciencia en las escuelas lo que pasa es que la gente no puede defender lo que no conoce lo que no comprende y aquí hay demasiado muy poca preparación en eso nosotros en Astrodome hemos dado capacitación a profesores para enseñar ciencias y de verdad eso da pena genial ¿por qué? porque la gente ve la ciencia como algo malo entonces cuando tú ve algo como algo malo tú lo rechazas es por eso que aquí no se investiga mucho porque los sectores políticos y económicos que toman las decisiones no saben de esto es un asunto cultural también se bloquean bueno es un asunto cultural de conciencia de que nosotros tengamos visión de desarrollo que los gobiernos creen plataformas serias con personas expertas con personal multidisciplinario y que se cree una nueva generación justamente despertándole el interés en la ciencia porque al final del día el planeta depende mucho de los científicos y oigan se ha demostrado en esta circunstancia la importancia de los científicos de la gente de la ciencia incluyendo los médicos obviamente que a veces son los más menospreciados de todos los profesionales de manera que quiero agradecer a cada uno de ustedes vamos a continuar es difícil encontrar conclusiones pero estas discusiones yo creo que arrojan luz despiertan curiosidad y nos ponen a pensar en cosas que quizás habíamos pasado inadvertidas gracias a ustedes y decirles al final repetirle esta es nuestra única casa el planeta tierra ahora mismo es nuestra única casa a veces usted está en un país que se está destruyendo está pasando y puede viajar a otro país bien pero cuando nos autodestruimos como planeta no hay ningún otro lugar para donde ir de manera que vamos a protegerlo vamos a crear conciencia vamos a pensar en nuestra madre naturaleza que es vida que Dios los bendiga con este mensaje final arribamos al término de este programa para que no